¡Esto es! ¡Que si ganara Pedro Castillo! ¡Voy a crear mi empresa! Dos mil años más tarde ¡Por fin está mi empresa! ¡Ganó Pedro Castillo! ¡Chau! ¡No te voy a responder! ¡Chau amigas! ¡Chau! ¡Chau! ¡PEDRO Castillo! ¡Ya! ¡Uy! ¡Muestro, un máscadillo! ¡Muestro, un máscadillo! ¡Ya van a Pedro Castillo! ¿Y ahora qué va a pasar? ¡Gracias!